y qué tal bienvenidos una vez más a su canal yo soy satélite y hoy le traemos un tutorial yo voy a seguir subiendo tutoriales porque yo veo que la gente en estos últimos tiempos le ha gustado como así como quieren quieren hacer su canal de youtube quieren saber cómo editar y quieren saber cómo hacer las cosas entonces estoy en eso estoy en eso para un poquito a poquito hoy les traigo un tutorial para que ustedes sepan hacer ese tipo de transición que ustedes ven así cuando ustedes ven ese tipo de transición yo sé que algunos de ustedes se preguntarán y cómo hacen eso eso no es una cosa del otro mundo así que quédate ahí hasta el final del vídeo para que puedas ver y aprender cómo hacer esa transición ok vamos a abrir el premier lo primero que vamos a hacer el vídeo que ustedes tengan o al que ustedes le quieran agregar el efecto lo traen aquí al timeline después que ustedes lo agregan la primera vez tienen que agregarlo la segunda vez le voy a explicar por qué porque si ustedes solamente lo agregan una sola vez no van a poder hacer el efecto ok o la transición entonces vamos a darle un poquito de zoom aquí entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente como aquí tenemos en ambos vídeos lo mismo lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar vamos a decir aquí vamos a seleccionar aquí este lo borramos entonces el vídeo que tenemos abajo a ese vídeo le vamos a poner el color el color que yo le voy a poner ya yo lo tengo predeterminado aquí porque es un un priser o un lot que ya yo tengo creado ok aquí ven que es mucha la diferencia verdad lo pueden ver ahí ok vamos a hacer entonces un ejemplo cuando si usted lo tiene así verdad usted le da play usted ve que no pasa nada no pasa la transición solamente se quita verdad entonces para poder para poder llevar a cabo el efecto usted viene aquí donde dice efecto o efecto entonces se lo voy a poner de aquí del principio aquí ven que dicen vídeo transition o transiciones de vídeo se van donde dice white vienen aquí abajo y ahí lo van a ver ven que dice white entonces eso usted lo agarra y lo arrastra hasta la puntita aquí del vídeo miren vamos a hacerle un zoom miren aquí si pasa miren vieron cómo pasa miren ahí pasa la transición verdad ok otra cosa digamos que usted quiere hacer otro corte como el que yo hice ahorita verdad vamos a ponerlo un poquito más para adelante entonces vamos a cortar esta parte y a borrar esta viene y trae el mismo efecto pero a esta punta ok le explico miren este bien es de izquierda a derecha y el siguiente viene de izquierda a derecha digamos que usted quiere que no sea de izquierda a derecha sino que sea de derecha a izquierda eso es fácil vienen aquí le dan le dan un clic aquí al efecto y le dan a miren donde dice aquí reverse o reversa le dan solamente un clic el efecto va a cambiar automáticamente entonces el primero ya va a ser de izquierda a derecha y el otro va a ser de derecha a izquierda miren izquierda a derecha derecha izquierda y así de fácil se hace esa transición así que espero que le haya gustado bueno amigo eso fue todo por todo pero yo no conmigo me pague este eso fue todo yo le digo a ustedes ok amigo eso fue todo otra vez bueno mi gente eso fue todo por hoy espero le haya gustado el vídeo y voy a seguir subiendo más tutoriales porque yo sé que ustedes necesitan herramientas y una persona también que le explique de una manera bien clara para que puedan hacer la tarea por así decirlo y si eres nuevo en el canal no olvides de suscribirte y darle a la campanita para futuras notificaciones vengo con más tutoriales vengo con mucho más cosas así que espero verlos en la próxima chao